Tiempo de música Alaba, tiempo de música Y te doy mi adoración Vamos, dilo conmigo Oh sí Oh sí señor Vamos levanta tu mano en esta noche Y dile conmigo, quiero escuchar la iglesia Dile conmigo, levanto mis manos Y te doy mi adoración ¡Aleluya! Dile Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Dile Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame, Señor! ¡Digan conmigo en esta noche, aleluya! Yo he venido para adorar el nombre de Jesucristo. Si alguien vino a interrumpir, aleluya, para adorar el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Vamos a hacerlo juntos! ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo juntos! ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame, Señor! ¡Dios, Señor! ¡Denquiere, Señor! ¡Dios, Señor! ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame, Señor! ¡Viva! De liberación de la vida de la gloria Siento el poder Siento la unción de liberación Vamos, ¿qué le cogimos ahora juntos? Ahora en la mañana Díselo De madrugada En el altar del pueblo En el altar Eres duelo Alguien que le diga conmigo Sin que nadie se interpreta En mi intimidad Díselo, vamos Privacidad Yo Quiero Una vez más Con sensibilidad Adorarte en la mañana Díselo De madrugada En el altar del pueblo Díselo Es duelo Vamos iglesia El tiempo de adorar Sin que nadie se Vamos, díselo En el altar del pueblo 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 Me envuelve más y más Si tú no estás Me envuelve la soledad Si tú no estás La soledad Me envuelve más y más Si tú no estás Me envuelve la soledad Vamos, díselo conmigo en esta noche Quédate, quédate Quédate en mi vida Quédate Vamos, quiero escucharte Únete conmigo Algo se tiene que romper en esta noche Oh, quédate Aleluya Hemos pedido a mi Señor Oh, mi Señor Quédate Vamos a decirse lo fuerte una vez más I me envuelve la soledad Y me envuelve la soledad Quédate 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 Y me envuelve la soledad Y me envuelve la soledad No sé... Quédate 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 And ... Quédate ¡Suscríbete! 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 Ahora yo, yo tengo fuego amor Ahora yo, yo tengo fuego amor Vamos pueblo, y ahora yo tengo fuego amor Y ahora, y ahora yo, yo tengo fuego amor Vamos pueblo, vamos pueblo, vamos pueblo Y ahora, y ahora, y ahora yo, yo tengo fuego amor Y ahora, abre tu boca Una vez fácil, y ahora yo, yo tengo fuego amor ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen las cadenas! ¡Eh! Me he enamorado, estoy enamorado Me he enamorado de Cristo mi Señor Me he enamorado, estoy enamorado Me he enamorado del Tijo, del gran Dios Él es el río, río de los baños Él es la, la rosa de él Él es el alfa Dile El alfa y la vela Él ha sanado La vida en mi corazón Dile Ya no me importa Alguien que le diga en esta noche Lo que es Iglesia canta Porque ahora Yo tengo un mundo y el amor No puedo de nada No, 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 no Que me pueda separar Del amor Y del amor Y del amor de mi Señor Adóralo en esta noche 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 Un día Madre de la disciplina Por todos En momentos difíciles Y el diablo me hablaba Y me decía Estás acabado Has perdido todo Ya no eres el famoso de antes Porque has querido Caminar con Dios No tienes nada Yo me entristecí en el momento Pero lo que el diablo no sabe Que todas las cosas ocurren Para bien a los que aman a Dios Y son llamados Conforme a su propósito Y sea lo que provocó el diablo Que naciera un canto nuevo Y en medio Que yo manejaba la bicicleta Yo iba en un lente oscuro Y nadie sabía Que yo estaba llorando Pero iba entre las calles De Colón Llorando Llorando Y manejando Y el diablo iba como A la velocidad de la luz A mi lado Tratando de destruirme Con dardos Pero lo que hizo Fue llevarme Adorar a Dios Con un canto nuevo Y nació esa canción Y yo iba por la calle Diciéndole a Dios Dios No quiero vivir Sin ti Es que no puedo vivir Sin ti Lo he intentado Muchas veces Dios No quiero cambiarte a ti Es que no puedo vivir Sin ti Sin ti Sin ti Dile conmigo Lo he intentado Muchas veces Es que no puedo vivir Es que no puedo vivir Yo no puedo vencer Sin ti Es que no puedo vivir Sin ti Señor 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 Jesús Dile una vez Dile una vez A seguirte A seguirte A seguirte Siendo fiel Y si muero Siendo en ti Vamos a decirlo Vamos a decirlo Y si muero Resucitaré Y si muero Y si muero Resucitaré Y si muero Siendo en ti Vamos a decirlo Resucitaré Resucitaré Levanta un aplauso a los reyes Levanta un aplauso a los reyes Señores Y nos invita a su nombre en esta noche Y no lo vives Y no lo vives Si muero 49 Sándanos 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 Y a su nombre Sándanos O gloria Dios Si hay alguien en esta noche un poco afligido Si hay una persona en este lugar preguntándose por qué de pasaron estas cosas Si hay alguien en este lugar que todavía no ha entendido Que fuimos creados para adorar Yo quiero hacerlo con un canto que Dios me dio Que todavía no lo creabamos Y dice así Quiero llorar en tu altar Alguien que le diga a contigo ¿Por qué me gusta tu boca? ¿Por qué me gusta tu boca? Vamos a hacerlo juntos Quiero llorar en tu altar ¿Por qué me gusta tu boca? Dile que sí ¿Por qué me gusta tu boca? ¿Por qué me gusta tu boca? Cuando pienso que no puedo más Escucho tu voz y comienzo a orar Y me levanto Me levanto Me levanto Y comienzo a adorar Vamos, díselo conmigo Me levanto Me levanto Me levanto Y comienzo a adorar Vamos, díselo conmigo Me levanto Me levanto Me levanto Me levanto Levantate de esta noche Abre tu boca y encállalo Me levanto 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 Vamos, díselo conmigo Quiero llorar en tu altar Díselo conmigo Quiero llorar en tu altar Y el pueblo le dice ¿Por qué me gusta tu boca? Vamos, díselo conmigo Vamos, díselo conmigo Vamos, díselo conmigo Quiero llorar en tu altar ¿Por qué me gusta tu boca? ¿Por qué me gusta tu boca? Cuando pienso que no puedo más Él está aquí Escucho tu voz y comienzo a adorar Y me levanto Díselo conmigo Me levanto Díselo conmigo Me levanto Y comienzo a adorar Levanta tus manos Me levanto Si Señor me levanto Oh, si mi Rey me levanto Y comienzo a adorar Él está ahí Cuando tú lo ves Díselo conmigo Yo te veo Cuando tú me miras Díselo conmigo Yo te siento Cuando tú me tocas Cuando tú me tocas Te adoro Te adoro Porque tú me hiciste Porque tú me hiciste Hoy me reviré Díselo conmigo Hoy me reviré Díselo conmigo Y comienzo a adorar Y comienzo a adorar Y comienzo a adorar Y comienzo a adorar Porque tú me hiciste Porque tú me hiciste Porque tú me hiciste Hoy me reviré Ante ti, oh Dios, y yo te veo, cuando tú me miras, y dejo te siento, cuando tú me tocas, me abro todo, porque tú me hiciste, hoy me rendiré, ante ti, oh Dios, y yo te veo, cuando tú me miras, y dejo te siento, cuando tú me tocas, y te adoro, porque tú me hiciste, hoy me rendiré, ante ti. Oh Dios, hace 23 años, el mundo me tenía atrapado, algunos dicen que era la mejor voz del reggae, pero yo digo que no estaba tan angustiado y perdido, algunos suelen llamarme la revienta, pero para mí la mejor historia, era de Jesucristo. Aleluya, 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 Dios ha hecho todos mis sueños realidades, y mi sueño mayor es algún día, caminar por las calles de oro. Aleluya, 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 Dios se viene aquí y necesita conocer la bendición de Dios. Dios me dio una canción que dice, Quiero entrar en tu habitación Guíame, guíame Quiero ver tu corazón Guíame, guíame Ya no quiero estar afuera Quiero verte más de cerca Quiero descubrir tu gloria Diga, novio Quiero entrar en tu habitación Guíame, guíame Yo quiero ver tu corazón Guíame Ya no quiero Quiero venerte más Quiero descubrir tu gloria Hay una más que Dios me dio Que es su caravilla Y con su nombre Y su nombre Es Jesús De Nazaret Quiero descubrir tu gloria Y con su nombre Y con su nombre Hay alguien Quiero descubrir tu gloria Y con su nombre 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 ¡Gracias! 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 Cámbiame Señor No se que necesiten decirlo conmigo ¡Cámbiame! Cámbiame ¡Cámbiame Señor! Señor, sé que soy de nada, sé que no soy nada, si te dejo en nada yo cambiaría, sé que soy de nada, sé que no soy nada, si te dejo en nada yo cambiaría, sé que soy de nada, 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 ¡Aleluya! ¡Cállate! 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 Él está aquí. Dile Señor, bendicenme esta noche. Dile Señor, bendicenme esta noche con tu palabra. Dile bendicenme con tu palabra en esta hora. ¡Oh gloria Señor! ¡Oh gloria Señor! Hay una acción poderosa en este lugar. Dile Señor, yo quiero probarla. Dile, yo quiero probarla. Dile, yo quiero probarla allá arriba. Te toca el Señor, muchacha con la música mía. Recibe ese toque de Dios, aleluya. Te toca el Señor, aleluya. A su nombre. Déjalo que fluya, déjalo que fluya. Déjalo que fluya, déjalo que fluya. Déjalo que fluya, aleluya. ¡Oh gloria Señor! ¡Oh gloria Señor! ¡Hay una acción poderosa en este lugar! ¡Dile, yo quiero probarla! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal!